Capítulo 15 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión diciendo No temas Abram, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande Y respondió Abram, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer Dijo también Abram, mira que no me has dado prole Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa Luego vino a él palabra de Jehová diciendo No te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará Y lo llevó fuera y le dijo Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar Y le dijo, así será tu descendencia Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años Una tórtola también y un palomino Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra Mas no partió las aves Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos Y Abraham las ahuyentaba Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él Entonces Jehová dijo a Abraham Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena Y será esclava allí Y será oprimida cuatrocientos años Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo Y después de esto saldrán con gran riqueza Y tú vendrás a tus padres en paz Y serás sepultado en buena vejez Y en la cuarta generación volverán acá Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido Se veía un horno humeando Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo A tu descendencia daré esta tierra Desde el río de Egipto hasta el río grande El río Éufrates La tierra de los Eneos Los Eneceos Los Carmoneos Los Eteos Los Fereceos Los Refaitas Los Amorreos Los Cananeos Los Jerjeseos Y Los Jebuceos